Nos aliamos de instituciones educativas para poder brindarle a la población, a nuestras jóvenes y a nuestros jóvenes estas becas que al final van a servir para que muchos que quieran seguir estudiando y que por alguna razón económica no lo puedan hacer, pues no se vea frustrado su sueño de estudiar Que nadie se quede atrás por un tema económico porque le faltó para completar la colegiatura porque no tiene como pagar los gastos educativos y que a través de este esfuerzo generoso pueda conseguirlo Todos los días nuestro gran equipo de trabajo en todas las áreas dedica mañanas, tardes y noches para hacer bien su trabajo para dar los resultados que la gente espera con los muchos problemas que tenemos con todos los desafíos que tenemos y con los pocos recursos que hay pero todos los días estamos haciendo nuestra chamba para que las cosas se hagan y se hagan bien Esta feria logra, después de mucho esfuerzo, mucho tiempo, es producto de alianzas con instituciones educativas para el beneficio de quienes habitamos en Miguel Hidalgo buscando fomentar la conclusión de estudios superiores que generen mayores oportunidades laborales para mejorar la economía familiar